Es conocida como la chica más más de Bollywood. Ravina Tandon es una actriz y modelo india que derritió corazones en la década de los 90 por su despampanante belleza y su gran talento para la actuación. Ravina ha ganado varios premios, incluidos dos FIFA Awards y un National Film Award. Su capacidad para interpretar varios tipos de papeles es solo una de las razones por las que Ravina se ha convertido en una de las actrices más populares del cine indie. En la década de los 90, Ravina protagonizó grandes películas con los actores más populares del momento. Todos los chicos estaban desmayados por su belleza. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la actriz, pues en ese entonces no le fue muy bien en los asuntos del amor y esto afectó en gran manera su trabajo en la gran pantalla. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Quédate y veamos juntos la increíble historia de Ravina Tandon. Ravina Tandon Tadani nació el 26 de octubre de 1974 en Mumbai, India. Hija del productor y director de cine Ravi Tandon y Vina Tandon. Ravina tiene un hermano llamado Rajip Tandon, quien fue esposo de la actriz de Bollywood Raki Tandon. Después de graduarse de la secundaria, Ravina se inscribió en el instituto universitario Mitibai College para obtener la licenciatura en Artes. Sin embargo, después de dos años, Ravina tuvo que abandonar sus estudios debido a su creciente popularidad como actriz de Bollywood. Ravina nunca pensó en convertirse en actriz, pues desde pequeña siempre quiso ser oficial de IPS o piloto. Pero a la edad de 15 años recibió una llamada para participar en un anuncio publicitario para una reconocida marca de shampoo. Fue a partir de ese entonces donde Ravina empezó a dedicar todo su tiempo a la industria televisiva. Tandon hizo su debut como actriz en la película de acción Pazarker Pool de 1991, película que le valió el premio Finfar a la nueva cara del año. En 1994, Tandon protagonizó cinco películas exitosas, incluidas las dos películas más taquilleras, los dramas musicales de acción, Dilwale y Mohara. Su actuación en el exitoso drama de taquilla Latla junto a Neil Kapoor le valió una nominación al premio Finfar a la mejor actriz de reparto. Su otra película notable del año fue la comedia clásica de culto Andaz Abna Abna junto a Salman Khan, Amir Khan y Karisma Kapoor. A partir de ese momento, su popularidad se incrementó y se convirtió en una de las principales actrices de la época. Esta popularidad la llevó a trabajar con los actores del momento. Uno de ellos fue el actor Ajay Devgan, con quien trabajó en varias películas y tuvo una conexión especial. Rabina y Ajay se enamoraron y comenzaron a salir. Sin embargo, según los informes, Ajay decidió separarse de Rabina después de que comenzó a desarrollar sentimientos por Karisma Kapoor. Esta situación fue un gran impacto para Rabina hasta el punto de atentar contra su vida. Los medios de comunicación siguieron de cerca todo el drama y la guerra fría que se formó entre los dos. Todo este asunto hizo que se incrementara su enemistad con la actriz Karisma Kapoor. De hecho, cuando ambas actrices trabajaron para la película Andaz Abna Abna, ni siquiera se hablaban en el set. En una entrevista, Rabina reveló que el director de Andaz Abna Abna, Rashkumar Santoshi, así como Salman Khan y Amir Khan estaban cansados de su pelea. Ella dijo, Los chicos intentaron unirnos a Karisma y a mí. De hecho, en el clímax de la película hay una escena en la que Karisma y yo estamos atadas a un pilar. El director dijo, No las desataremos a menos que se hablen. En esa misma época, Rabina comenzó a salir con su frecuente coprotagonista, Ashaykumar. La pareja estaba perdidamente enamorada. Cuando Ashaykumar le prometió matrimonio a Rabina Tandon, ella dejó de firmar películas porque quería ser ama de casa. Así que la actriz rechazó varias películas y papeles importantes que se hicieron populares. Sus películas estrenadas en este periodo fueron en su mayoría las que terminaron antes de su decisión de dejar de actuar, que incluye a los éxitos de Taquilla, Kiladiongakiladi, Sidi, Igulan y Mustafa. Sin embargo, después de la inminente boda entre Ashaykumar y Rabina Tandon, pronto la noticia de su ruptura comenzó a circular. El dúo canceló su compromiso porque Rabina no estaba contenta con la imagen de Casanova de Ashaykumar y sus rumores de conexión con Rekha, Sushmita Sen, Shil Pacheti, entre otras. Rabina Tandon dio un paso atrás y compartió que era la lealtad lo que significaba todo para ella, y cuando Ashaykumar regresó con ella, no lo perdonó. Después de que su compromiso fue cancelado, Tandon regresó a la pantalla grande, protagonizando una serie de películas exitosas como Y recibió elogios por su actuación en el drama criminal Shul de 1999. En la década de los 2000, Rabina comenzó a trabajar en películas de arte y cine realista, lo que le valió grandes elogios, entre ellos un premio nacional de cine a la mejor actriz. En 2003, Rabina entambró una relación con el distribuidor de películas Anil Tadani. La pareja se casó el 22 de febrero de 2004. Rabina y su esposo tuvieron a un hijo a quien llamaron Ranvir, y una hija a quien nombraron Rasha. Cabe destacar que Rabina Tandon adoptó a dos niñas, Puya y Chaya, como madre soltera en 1995, cuando tenían 11 y 8 años respectivamente. Después de su matrimonio con Anil Tadani, Rabina se tomó un descanso de las películas. Ocasionalmente se le ha visto a la actriz en varios programas de televisión en su país. Sin duda, Rabina Tandon logró grandes éxitos, convirtiéndose en una de las actrices más hermosas y talentosas que ha pisado la industria del cine indio. Y estamos seguros que no solo seguirá siendo recordada por ser una gran actriz, sino por ser una excelente esposa y madre que lo ha dado todo por el bienestar de los que más ama. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.